No existen más motivos para hablar En tus ojos veo libertad Dame cariño y amor sincero Eres como brisa al pasar Brillas como luna sobre el mar Y hoy solo quiero Darte un beso eterno Apagas con tu luz cada estrella Siento que me pierdo si sonríes Si me das tu calor De repente viene un viento helado Que vive por un mes feriado en mí Frío y calor Por tu beso eterno En mis sueños te veo bailar Tú eres mi guerra y mi paz Eres simplemente Mi calma Mi calma a mí Que tú Eres tú Apagas con tu luz cada estrella Siento que me pierdo si sonríes Si me das tu calor De repente viene un viento helado Que vive por un mes feriado en mí Frío y calor Por tu beso eterno Tu beso me hace pasar tan fácil De frío a calor Tu beso me hace pasar tan fácil De frío a calor De frío a calor Tu beso me hace pasar tan fácil De frío a calor De frío a calor Tu beso me hace pasar tan fácil De frío a calor Apagas con tu luz cada estrella Apagas con tu luz cada estrella Siento que me pierdo si sonríes Si me das tu calor De repente viene un viento helado Que vive por un mes feriado en mí Frío y calor Por tu beso eterno Y hoy solo quiero Darte un beso